Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de Convocatorias México. Nuevamente les doy la cordial bienvenida a un video más de este canal. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto saludarlos. Vamos a brindarte la siguiente información y pues en esta ocasión quiero hablar referente a la pensión IMSS en este 2022, ya que hay adultos mayores que no reciben el pago por jubilación. Así que aquí vamos a aclararte esta duda, esta pregunta, este comentario o por si tú eres uno de ellos que tiene esta duda que desde hace tiempo la tienes y que no la has aclarado, pues aquí quiero hablarte referente a esta información sobre los adultos mayores que no reciben el pago por jubilación. Bien, así que presta mucha atención, puedes tomar notita o escuchar el video cuantas veces quieras. Uno de los temas que ronda en la cabeza de millones de trabajadores en México es que pasará, qué pasará el día que deben dejar de trabajar debido a que llegaron a una edad avanzada y fueron derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero estas dudas se dispararon nuevamente sobre los beneficiarios pensión IMSS 2022, luego de que el Inegi confirmó quiénes son los adultos mayores que no reciben el pago por jubilación en este año. Las cifras que compartió el Inegi revelaron que los adultos mayores de México tienen dificultades verdaderas cuando buscan un medio para su jubilación. Es decir, les es difícil encontrar un centro de trabajo en el que puedan generar suficiente antigüedad con la pensión IMSS 2022 para que puedan recibir el pago, por lo que se espera que pronto haya alternativas para este sector de la población con respecto a las pensiones. La pensión IMSS 2022 es un derecho de los trabajadores que estén afiliados al Seguro Social y que hayan cumplido con las semanas mínimas de cotización, así como haber llegado a la edad mínima para la jubilación por edad avanzada. Y para poder acceder a este pago mensual, el Instituto solicita de 500 o 1,200 semanas para otorgar la jubilación. Las autoridades del Inegi encontraron patrones en los adultos mayores que no reciben el pago por jubilación de la pensión IMSS 2022, luego de identificar que existe un espectro de discriminación hacia este sector de la población, aunado a un deseo por salir adelante por su cuenta, lo que complica un acuerdo en el que todos estén integrados. La discriminación que obstaculiza el acceso por parte de las personas mayores a un empleo asalariado, como del deseo de estas personas de trabajar de manera independiente. Los adultos mayores que no reciben pago por jubilación con pensión IMSS 2022 son todos aquellos que no tienen una relación laboral vigente. Según las cifras que compartió el INEGI de la población no económicamente activa, que representó 12.110.210 personas en el segundo trimestre del 2022, sólo 3.754.165 recibían una pensión y se habían jubilado con éxito. Con estas cifras se reveló que sólo el 31% del total de los adultos mayores en México reciben con éxito una pensión mensual por cualquiera de los medios que entregan esta prestación, lo que deja fuera hasta un 70% de habitantes mayores de 60 años, que no reciben pago por jubilación como uno de los grandes males a resolver en un futuro próximo en nuestro país. Así que se te está aclarando esta duda de principio a fin, sin tanto rodeo. Espero de verdad haya aclarado tu pregunta o tu comentario o pues nunca está de más estar muy bien informado en cuanto a este tipo de pensiones. Así que comparte esta información por si por ahí tienes algún compadre, comadre, amiga, compañero, hermano o hermana que tenga esta duda y que no la haya aclarado. Aquí en Convocatorias México se te está dando la información con lujo de detalles. Te espero en Facebook para que por allá también nos sigas y nos vemos en el siguiente contenido. ¿Alguna duda que tengas? Déjame tus comentarios. Hasta pronto.